No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Canto con gozo en el corazón, canto con gozo a mi Salvador, canto a mi Cristo, Cristo me salvó, Cristo me ayuda en la tentación. No, no, nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, hermanos, bienvenidos a la Santa Eucaristía, a la Santa Misa. Hoy vamos a orar por el cumpleaños de mi querida cuñada Yolanda Rosas Jaime de Díaz. Que Dios bendiga a Yolanda, a sus cumpleaños y a toda su familia. Oramos también una intención por la protección de Colombia. Una oración que ahora la damos siempre en Eucaristía y en la protección de este país. Oramos para que las vacunas que están en proceso de prueba estén forzadamente al servicio efectivo de la comunidad humana. Por la salud de las familias, esta hija Marriaga, las inscripciones de la familia de Lúñiga Peñalosa, la salud de Ángelo. Oramos por la familia Costa, al salvado corazón de Jesús y al invasorado corazón de María, por protección y bendición. Las intenciones y necesidades de Juliana y Carolina. Oramos por la familia López Peña y Caria López, una intención al Señor Dios Milagros y a Santa Rita de Casia, a Rosa Mística. Al salvado corazón de Jesús, por Airet Cortí, su salud, por la recuperación de Erwin Africano Molina. Oramos para que el Señor devuelva la salud a Andrés, a Yanina y a Judín, a Hernanda Puña y a Silvana Jaramillo, a Susana Peña de Acevedo, a Fernando García, a Mónica Yara, a William Amin, a Javier Osvaldo, a Natalia de de las Casas, Luis Fernando Consuega, Ernélis Sarrazar Marín, José de Jesús, delgado García, y a Ángela. Y por los hermanos difuntos, Don Martín Vázquez, leo lo que hoy llega a su segundo mes de fallecido. Oramos por Ana Inés Ávila Julio, tienen un mes de fallecido. José Urbina Bustamante, Gilberto Cerda, Tatiana María Cicuente Blanco, en su octavo día, en sus ocho días. Felipe Román Buitrago, en su quinto mes, Efraín Pantoma, Hernán Navia, Efraín Cantillo, en memoria de su cumpleaños. Santander, Verdad Reyes, Ángela Victoria, Enrique Saraya, tiene un año de fallecida. Eloy de Sandoval de Urmada, Virginia Carrillo, Henry Canelo Acosta, José Antonio Anámez, María de la Paz Martínez, Jorge Zagarra Adámez, Leonor Facil Asir, Gene Ociera Acosta, Gabriel Eduardo Paco, y Alfonso Acosta Mendez, Josefa Torcana, Josefa Corregrosa de Barrios, en sus veintiún años de fallecida. Isabel América, Barranza Rodríguez, en memoria de su cumpleaños. Luis Eduardo Díaz, mi padre, Luis Eduardo Díaz, mi hermano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, y los hijos de Jesucristo, de Dios Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Amadísimos hermanos en el Señor, y damos perdón por nuestro pecado. Señor, dé misericordia en nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, Señor, En piedad de mi Señor, en piedad, en piedad, en piedad de mi Señor, en piedad de mí. Oremos. Te pedimos Señor que tu gracia nos precede y te acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a orar constantemente el tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu mismo Jehová y Reina, por los hijos de los hijos. Amén. Te escuchamos atentos y agradecidos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, si os guía el espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Las obras de la carne están patentes. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, envidias, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, discordias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Yo os prevengo, como ya os previne, que los que así oran no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicio, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no va la ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el espíritu, marchemos tras el espíritu. Palabra de Dios. Se alabamos, Señor. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Y yo es el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchita en su sombra, y cuanto emprende, tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor, hay de ustedes, pariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto había que practicar sin descuidar a aquello. Hay de ustedes, pariseos, que les encantan los haciendos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Hay de ustedes que son como tumbas sin señal que la gente pisa sin saberlo. Un maestro de la ley interviene y dijo, maestro, diciendo eso, nos ofende también a nosotros. Jesús le dijo, hay de ustedes también, maestros de la ley, que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Hay un valor, amados hermanos, que es un valor cristiano, pero también es un valor bastante humano. Y creo que más por la parte humana que por la parte cristiana nos lo propone la vida. Y es la autenticidad, ser auténticos. Porque la persona auténtica normalmente piensa, o sea, el que cree que es auténtico, normalmente piensa que yo soy perfecto así como soy, entonces si soy grosero, sigo grosero, si soy mal hablado, sigo mal hablado, porque eso es ser auténtico, ¿no? Auténtico no significa creerse que uno no debe cambiar nada. Pero ser auténtico es ser uno fiel a sus convicciones en todas las circunstancias en que uno se encuentra. Eso sí es ser auténtico. No es que usted porque es grosero y porque es mal hablado, va a ser grosero y mal hablado cuando esté con el Papa y hablando con él, porque usted es auténtico, ¿no? No necesariamente. Pero sí hubo dos personajes que destacaron por su autenticidad en la Biblia, Juan el Bautista y Jesús. Esos los primos como que tenían psicológicamente o humanamente un parecido. Juan el Bautista nunca se dejó comprar por las amistades influyentes y Jesús menos, por eso en este caso, que estaba aquí. Yo tengo que decir algo que, pues, toca decirlo. Jesús no era como muy buen invitado a alguna parte. Ustedes recuerdan que hace unos cuatro o cinco días leímos que un fariseo le rogó a Jesús a que fuera a su casa. ¿Entendido? Cuando yo le rogó a Jesús a que fuera a su casa y llegó Jesús a la casa del fariseo, se dio cuenta de que la gente se peleaba por los primeros puestos y dijo su discurso ahí, de que no había que pelearse por ser el primer puesto, que el último era el que estaba más importante. Y en casa de ese fariseo, el fariseo que no le gustó que Jesús comiera con las manos sin lavárselas, también le dio su respondón al fariseo diciéndole que eso de limpiar la culpa por fuera, eso no había nacido por dentro, recuerden eso. Y en esa casa de ese fariseo es que Jesús dice eso de hoy. Hay de ustedes fariseos hipócritas que no sé qué. Imagínense eso que está invitado a una fecha o a la escena. Entonces, uno dice, ¿por qué Jesús ya hace eso? Porque Jesús es muy auténtico. Él no lo van a comprar con una comida que le den y va a quedar ya entonces siempre en deuda con ese fariseo y va a aceptar lo que él diga. Y lo otro es ese maestro de la ley, ustedes saben que de alguna manera los fariseos de máxima categoría eran considerados maestros, los fariseos, y a Jesús le decían maestros. Y Jesús sería un maestro de la ley también, porque lo era. Pero ese otro maestro que está allí, hace con esas personas que se sienten intocables y dice, por favor, ¿será que no se ha dado cuenta que estoy aquí? Y está hablando así. Apenas le diga yo que estoy acá, el maestro va a cambiar el tono y va a decir, ¡ay, disculpa, amigo, no me he dado cuenta que estaba ahí! ¡Qué pena! Pues la verdad no quiso ofender, no se trataba de ti, sino de otros que están aquí. Pero Jesús dice, ¡ay, de ustedes también! ¡Pum! ¡Ahí va para ti! Ya que pediste, lleva. Y esa autenticidad de Jesucristo, pues le trajo lógicamente, de la gente humilde, de la gente sencilla, la gente auténtica como él, el seguimiento y hasta la muerte de los apóstoles le dieron su vida por él, pero también le trajo la ojeriza de muchas personas que se dieron cuenta que no podían comprarlo con nada. Y yo pienso eso, la autenticidad es ser uno fiel a sus convicciones más profundas, a sus valores más profundos, esté donde esté. Y esa autenticidad, pienso yo, de alguna manera, es la que permite que el Espíritu que está en uno dé los frutos que San Pablo aquí enumeró. San Pablo aquí enumeran nueve frutos del Espíritu Santo, en otra parte dice otros siete o otros ocho, pero tres distintos de esos, entonces todo se junta y hasta dan doce frutos del Espíritu Santo. Frutos, una cosa son los dones, que recuerda usted en Pentecostés, son siete dones del Espíritu Santo y uno es como una maquinita, una fábrica, entonces el Espíritu Santo a uno le mete siete dones y en un otro ron produce doce frutos. Es decir, las personas son frutos del ser humano por el Espíritu que habita en uno, doce frutos que hoy en Pentecostés murió nueve. Y usted para producir esos nueve frutos y los otros tres que hacen falta, que son doce, usted tiene que ser una persona auténtica. Porque si usted es una persona que se vive acomodando y arrimándose y una persona a la vida, cuando se dé cuenta, lo que usted está produciendo son catorce vicios, catorce vicios, que es lo que produce su máquina, su fábrica, sin hasta el Espíritu Santo. Entonces, fíjense, yo pienso que nosotros debemos alarmarnos un poquito más por esos vicios que por las otras cosas, porque resulta que de esos vicios que se dicen aquí, pues yo pienso que no estamos exentos de todos, tampoco fornicación, quizás no yo soy fornicario, pero impureza. ¿Quién de nosotros no se siente impuro? ¿No se siente impuro? Libertinaje hoy día cualquier cosa que la gente haga, inclusive hablo ahorita de la autenticidad. Hay gente que en nombre de la autenticidad somos libertinos, de la primera. Idolatría, que no es que usted tenga que ser virgen del Carmen, es que idolate usted el dinero, ese es su ídolo. O idolatría, que la gente dice, mi ídolo es Regi Martín, y así lo dicen directamente. Es un ídolo de idolatría, aquí está malo. Enemistades, envidias, contiendas, rencores, rivalidades, partidismo, imagínate Colombia, estamos perdidos todos, la gente no está de este lado, de este lado, sino que el polo es del trópico, y si no es del uno es del otro, y si no es de derecha es de izquierda. Partidismo, sectarismo, discordia, borrachera, orgías y cosas por el estilo. Esas canadillas, digan ustedes, y nosotros vamos a decir, estamos exentos de esos frutos de la carne, esos frutos de la maldad, esos frutos del pecado. Entonces, nos toca como coger la fábrica, llamada cuerpo humano, llamada alma, vida y corazón, y empezar a limpiarla, para que el Espíritu Santo, pueda empezar a producir los frutos, que Dios quiere que produzcamos. Y esos frutos, nos van a permitir ser personas auténticas, pero esa persona auténtica, dice aquí que es afable, por ejemplo, amable, amabilidad. Entre la amabilidad y la grosería, usted, ¿en cuál está? Entre la paciencia, y la exigencia extrema, usted, ¿dónde se encuentra? Entre el perdón, y el rencor, usted, ¿cómo se ubica? Entre la enemistad, y la reconciliación, usted, ¿dónde está? Entre la envidia, y la admiración, por el triunfo del otro, usted, ¿dónde su vida? Entonces, son cosas que eso, San Pablo, no le está diciendo, porque haya visto su comportamiento, o el mío, o cómo es la humanidad, del siglo XX, o XXI, y ya estamos. Eso hace 20 siglos, el ser humano ya producía, esos frutos de maldad, y esos frutos de bondad. Entonces, vamos a decir al Señor, con ayuda de María Santísima, que queremos estar llenos de Espíritu Santo, y producir, los buenos frutos, producir, como un árbol bueno, que da frutos buenos, como un árbol dañado, da frutos dañados, nosotros no vamos a hacer eso, entonces, vamos a pedirle, que esos 12 frutos del Espíritu Santo, sean, como, el resultado, de nuestra conversión, y que poco a poco, vayamos alejándonos, que es posible, que usted empiece a luchar, uno por uno, de estos vicios, que produce, el mal en nosotros, y lo vayamos venciendo, poco a poco, con ayuda de Dios, alabado es el nombre del Señor, sea para siempre, bendito y alabado. Un verso al Señor, Señor, sólo en ti hay salvación, Señor, sólo en ti hay salvación, Señor, dame fuerza en tu Espíritu, porque en ti mi alma confía, tu palabra es mi vida, mi refugio es tu amor, porque en ti mi alma confía, tu palabra es mi vida, tu refugio es mi amor, Señor, sólo en ti esperaré, yo no tengo a quien ir, en tus manos me entrego, la oración, que se inspire en mi alma, rasga tu corazón, y me responderás, la oración, que se inspire en mi alma, rasga tu corazón, y me responderás, y me responderás, oren hermanos, la gloria del cielo, junto a ti, Jesús Cristo, nuestro Señor, Amén, el Señor está con ustedes, y con tu Espíritu, lo tenemos levantado, hacia el Señor, gracias al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad, en verdad, y justo, a que gracias, siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno, por tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, Él con su nacimiento, restauró nuestra pobreza caída, con su muerte, destruyó nuestro pecado, al resucitar, nos dio vida eterna, y en su ascensión a ti, Padre, nos dio el camino de tu reino, por eso, con los ángeles de los santos, cantamos el himno de tu alabanza, Santo, Santo, Santo es el Señor, mi Dios bendito, el que viene, en el nombre del Señor, lo sana en el cielo, y en la tierra, al hombre, paz bendito, el que viene, en el nombre del Señor, el que viene, Santo es el Señor, el Señor, y es la fuente de toda la santidad, en Dios del Espíritu, nos llegamos por este pan y este vino, y transforma en el cuerpo y la sangre, de tu Hijo Jesucristo, cuando le hubiera entregado su vida, por una salvación, que estando a la mesa, con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomad y comad todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, dio gracias, con la feganía de bendición, y lo pasó a su discípulo diciendo, tomad y bebé todos de él, porque este es el Jalgen San Baré, sangre de la alianza, una vida eterna, que será armada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, así Padre de bondad, celebramos ahora este memorial, de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cais de la salvación, te damos gracias, por que nos hiciste digno, estar en tu presencia, te pedimos humildes, que salen espíritu santo, que nos pregues novedad, a los que participaremos, del cuerpo y de la sangre de Cristo, que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al Corinto Pablo, a todos los pastores que velan, por tu labor. En esta Eucaristía, reciben las sagradas eternas del cielo, a tus hijos difuntos, Don Martín Vázquez Lévolo, Ana Inés Ávila Julio, José Urbina Bustamante, Gilberto Cerda, Tatiana María, Cifuente Blanco, Hernán Navia, Efraín Pantoja, Felipe Roján Buitrago, Santander Bernal Reyes, Efraín Cantillo, Martín Vázquez Lévolo, Ángela Victoria, Enrique Escanaya, Enrique Anero Acosta, Virginia Carrillo, Eloy de Sandoval de Humada, José Antón de Anámen, María de la Paz Martínez, Jorge Sagrada Adames, Leonor Hacir, Hacir, Género Ciudad Acosta, Gabriel Eduardo Paco, y Alfonso Acosta, Ana Josefa Torre, de Barrios, Isabel América, Barras Rodríguez, y Ciudad Rodríguez, y Ciudad Rodríguez, y Ciudad Rodríguez, a todos los que les difuntes, admítelos en la constitución de tu rostro en el cielo, y llévalos a todos, Padre Santo, a la plenitud de la resurrección. De misericordia de todos nosotros, del cumpleaños de Yoranda, Rosa Jaime de Vídez, de misericordia de la protección de Colombia, de este país, de misericordia de la familia de Estelita Marriana, de tus hijos, de la familia Acosta, de Fernando, Juan José, Alberto, Ronsu y Alcidio, de las necesidades de Julián y Carolina, de la familia de Núñez Peñolose, de la seguridad de Ángelo, de misericordia, de la familia de López Peña y de Katia, de la seguridad de Irene, y de Eugenio Cristiano Morino, de misericordia, de José de Jesús Mercado García, de Ernesto Azar Marín, de Luis Fernando, su suegra, de Natalia y de Javier Osvaldo, de William Amin, de Monique Char, de Fernando García, de Susana de Acevedo, de Silvana, de Hernando, de Andrés, de Anina y de Julián. Misericordia de todas las personas que nos piden oración de intercesión. Decir con María la Virgen Bienaventurada, San José su grande esposo, San Caristo Mártir, hoy en su día, San Juan María Vianey, nuestro patrono, me deseamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus almas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo nos rola gloria, por los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos descaen la tentación, y libramos del mal. De todos los males, líbranos Padre de bondad, con fe y nuestra paz, para que ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos en toda la preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tú eres el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo en paz, les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe en ti, que es la fe de la iglesia. Conforme a tu palabra, con senos, paz, unidad, tus fieles y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Regálense la paz. Pase contigo. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, hoy le pido perdón y le pido la paz. al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, hoy le pido perdón y le pido la paz. En la Eucaristía de la Santa Junión, el Cardero de Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, bienaventurados ustedes invitados, al banquete de bodas del Cordero. Señor, yo no soy linda de que entres en mi casa, pero una palabra tuya no pasará para desanarme. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, no la vida del Padre, sino por mí. Cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Aunque yo dominara las lenguas cercanas, y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana. Amén. Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Aunque yo desvelase los grandes misterios, ni mi fe las montañas pudiera mover, no tendría valor, ni me sirve de nada. Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. si me falta el amor, no me sirve de nada. te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi amor. Pero no pudiendo hacerlo, ahora se te hagan también. Ven Jesús, espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya tuviese recibido, te abrazo, y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás, me salve de nada. Amén. Conceder al Señor el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Conceder al Señor el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Martín Vázquez Lévoro, Ana Inés Avila Julio, José Luis Agustamante, Humberto Cervo, Tatiana María Cicco, Interplanco, Félix Román Buitrago, Félix Antoja, Don Navia, Santander Bernal Reyes, Félix Antillo, Antillo, Ángela Victoria Enríquez, Elodia Sandoval de Humada, Virginia Carrillo, Jean Dícan de la Costa, José Antonio Námez, María de la Paz Martínez, Jorge Zagardámez, Donor Macil Macil, N. Ossi de la Costa, la origen de Eduardo Macó, y la responsa de Puerto Rendejo, Ana José de la Provegrosa, Eduardo, Isabel América Barraza Rodríguez, Luis Evaldo Díaz Padre, Luis Evaldo Díaz Hijo, por la infinita misericordia y penura de Dios, descanse en paz. Amén. Oremos que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros cuanto contienen, para que lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en su plena realidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te recuerdo entonces, queridos hermanos, que estamos en este mes de octubre, mes misionero, y que nuestra misión, por lo menos, acá en la parroquia, tiene dos sentidos, una, hacer la misión en una casa donde hay personas imposibilitadas de asistir a la Eucaristía, pueden hacer la visita del sacerdote con ustedes, porque nos están llevando, hoy, como con las cinco personas en las horas de la mañana, visitando personas que están en casa, haciendo su palentera todavía, y que nos pueden y quieren recibir. Hay personas que les hemos dicho y dicen, no, ni el Padre, ni nadie entra aquí, eso está bien, porque están en un aislamiento y eso se respeta y es correcto. Pero los que sí quieran y puedan, pues, estamos llevando la Eucaristía a esas personas que son muy de la Iglesia, que son muy de la parroquia, que son muy eucarísticas, y que lo pueden recibir en este momento y en su casa. Entonces, estén pendientes de eso. Y segundo, tomar el sacerdote a hijados que tienen ustedes como padrinos o madrinas y hacer esa oración tan especial para que ese espíritu misionero obtengan todos los sacerdotes. Mañana lo voy a invitar de manera especial a la Hora Santa, misa de seis de la tarde para que el final es de aquí y la Hora Santa, porque la Hora Santa va a ser hora de víspera de mi aniversario sacerdotal. Me gusta celebrar todas las cosas bellas y buenas que Dios me ha alegrado y además de la vida mía y mi bautismo, pues, mi sacerdocio es un don inestimable, un don inefable, como dice la Escritura, que no se puede expresar en palabras. Y siempre lo recuerdo con mucha alegría esa noche desde el 15 para el 16 de octubre a los vísperas de mi aniversario nación. Entonces, la Hora Santa voy a hacer la aniversario de gracias con ese motivo. Y es de acuerdo que el 16 de octubre el Padre Rafael Eduardo Omar Peñate, Julio Alberto Marquez González y este servidor Vida en el Cambio de Muñoz, cumplimos nuestros 26 años de sacerdocio. Estamos juntos desde la doctora vocacional hasta el sol de hoy somos tres grandes amigos, compañeros, hermanos de sacerdocio y la agradezco a Dios por el Señor de ustedes también. Entonces, para que oren mucho por nosotros y ojalá mañana en la Hora Santa se conecten también para que me viven en esa oración. Él, Señor, esté con ustedes y con tu Espíritu. En función de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y lo amanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima en el estornado de Amorado del Cielo vayan todos en paz. Demos gracias al Señor. Tengan una noche muy feliz, muy llena de Dios. Igualmente. Amén. María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María, cúbreme Con tu manto Que tengo miedo No sé pesar Que por tus ojos Misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María, mírame María, mírame María, mírame Si tú me miras